El subsecretario de Deportes de la provincia de La Pampa, Araldo Heleno, recorre clubes de la ciudad de General Pico. Fue el turno de Costa Brava y dialogamos con su presidente, Aldo Moyano, y el vicepresidente Alberto De Luz. Recibimos la visita del secretario de Deportes, la verdad que una barbaridad, nos van a mandar algo. Ya han estado varias veces, han recorrido todo el club, les gustó mucho, así que vamos a ver qué pasa. El club está bien, no hay ningún problema. Los papeles de Costa Brava están perfectamente en orden, hasta te podría decir que están adelantados. No hay nada atrasado, está todo perfecto, se rinde siempre, te dan un subsidio, a los 15 días ya se está rindiendo. Está todo perfectamente bien. El lunes se empieza a pintar todo lo que es el salón grande, pero de 10 días, en el salón de arriba se empieza a agrandar el salón. O sea, se va a hacer otro salón más porque ya lo que hay no alcanza para todas las disciplinas. Se hizo la pintura, se terminó el salón de eventos y ahora se está haciendo algo en las 14 etarias que tenemos en la cancha. La comisión directiva, con el esfuerzo de todos sus asociados y allegados al club, gente que colabora mucho, y el patrocinio de algunas otras entidades del medio, más los aportes gubernamentales del gobernador de provincia, que como dijera el presidente, nos asisten muy bien en ese sentido. Vamos a encarar la nueva cancha de básquet porque en este momento se está haciendo esa disciplina deportiva en el salón de usos múltiples y, bueno, tiene sus inconvenientes. Por lo tanto, esta nueva estructura que se va a realizar va a posibilitar no solamente hacerlo de básquet, sino otras disciplinas deportivas. El número de asociados, bueno, había caído en demasía, por lo tanto, esta nueva comisión directiva ha hecho un esfuerzo y está invitando permanentemente a asociarse. Hay gente que llega, que se asocia y más que eso, fundamentalmente hay gente que está colaborando muchísimo con el club.